Aplausos A las señoras y señores secretarias y sus secretarios A los docentes presentes, jubilados, jubiladas, comerciantes, vecinos y vecinas de Ituzaingó sean bienvenidos a este encuentro en el que los convocamos con la finalidad de hacer un análisis de la economía actual de nuestro país Es por ello que convocamos a un economista, político, docente e investigador argentino como el señor Axel Kicillof quien explica con suma claridad y nos apunta dónde están las claves para entender la economía política que nos atraviesa Las palabras de bienvenida están a cargo del señor Intendente Municipal, don Alberto Daniel Descalzo Aplausos A mis compañeras, compañeros, vecinos, vecinos La verdad, antes que nada darle la bienvenida acá al amigo al compañero diputado nacional al ex Ministro de Economía de la Nación Argentina Agradecerle la presencia a todos los concejales, el Departamento Ejecutivo La verdad que para mí es un gusto Axel que estés acá presente sobre todo en una situación difícil en la cual todos nosotros vivimos y me parece que escuchar tus palabras saber del aporte que nos podés hacer a cada uno de nosotros que estamos viviendo esta crisis enorme que vive la Argentina La verdad, decirles a los que están presentes en el que no tenemos serios problemas en la educación nuestra Escuelas con problemas de gas que están cerradas, de electricidad, de infraestructura problemas obviamente de salarios desgracias como la que tuvimos en Moreno con la docente, con el auxiliar No solo contento con eso lo que ocurrió ayer con esa compañera docente que fue secuestrada y torturada parece que uno mira una vieja historia de la cual vivimos los argentinos y la verdad, decirles nosotros el Intendente, este Intendente y sus concejales estamos preocupados y tratando de ocuparnos junto con los docentes y decir que estamos al lado de ellos que es donde tenemos que estar cerca de quien prepara y forma a nuestras hijas e hijos en Ituzaingó y en la Provincia de Buenos Aires y en el país Estamos preocupados sanitariamente por la falta de atención que hay en los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires tenemos vemos como vienen vecinas vecinos abuelas, abuelas del PAMI que no tienen los medicamentos necesarios rompieron ese programa hermoso y brillante que era el remediar para toda la provincia y el país que solucionaba los problemas concretos de medicamentos en el país tenemos problemas de seguridad porque no hay un proyecto de seguridad sino marketing de la seguridad marketing de la educación marketing de lo que no hacen y parece que lo hacen esa es la situación que vivimos en Itusacó los comerciantes saben cierra un comercio una pyme por día de hace varios meses ya hay demanda de comida lamentablemente directoras que se acercan a decirnos que los pibes y las pibas se desmayan porque no comieron el día anterior todo esto que es parte de la crisis generada por este gobierno de casi tres años de impericia de locura de neoliberalismo y de mezquindad política y falta de sensibilidad son las que estamos sufriendo por eso decirles a todos ustedes que nosotros ayer el consejo deliberante de Itusangó declaró la emergencia educativa económica social y alimentaria y estuvimos viendo ya al obispo de Morón con el vecino intendente de Burlingham para armar una mesa de diálogo que nos permita generar juntos la fuerza necesaria como para que no ocurran desmanes que nos perjudiquen al pueblo en su conjunto por supuesto llamaremos los partidos políticos estuvimos hablando con los sindicatos vamos a hablar con la iglesia evangélica cristiana vamos a llamar a todas las organizaciones no gubernamentales los clubes para armar una mesa de diálogo que podamos componer entre todos porque entendemos que ellos no quieren dividir y que es necesario que estemos juntos la única posibilidad de recuperar la herramienta de la política que es la única capaz de transformar la realidad es el estar juntos es el estar unidos es romper con lo que ellos quieren que es dividir a los argentinos así que comentarles esto que es lo que estamos construyendo y pedimos construirlo unidos juntos para para transformar esta realidad pero bueno además de comentarle esto queremos escucharte a vos Axel queremos darte la bienvenida y agradecer que estés acá presente gracias ahora las que nos ayudarán a hablar el señor diputado de la acción y el consejero de la acción titulada bueno 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 en primer lugar agradecerle al compañero Alberto al que conozco de épocas más felices cuando nos tocaba desde el gobierno municipal y desde el gobierno nacional buscarle soluciones a los problemas que tenía la Argentina recién charlábamos con Alberto no es cierto que nuestro gobierno haya hecho todo perfecto ni todo bien evidentemente es humano tener fallas tener este falencias todo eso es humano ahora el problema con este gobierno es que este gobierno tiene objetivos totalmente distintos si nuestros problemas eran humanos el problema de este gobierno es que es inhumano nosotros siendo humanos fallábamos ahora lo que está planteando este gobierno para nuestro pueblo es realmente convertir a nuestra sociedad en algo absolutamente distinto de lo que nosotros conocimos en estos famosos y supongo que por eso machacan últimos 70 años vieron que últimamente están con el tema de los últimos 70 años como la desgracia de la Argentina y como en un rato dentro de un rato voy a estar acá en la plaza también dirigiéndome acá a la gente de Ituzaingó y no quiero repetirme y supongo también es una forma de obligarlos a que vengan a la plaza si estaban pensando no me voy a repetir así que voy a hablar de otra cosa todos invitados a la plaza lo primero y antes porque acá lo veo Marga Recalde Ariel Basteiro a dos compañeros que quiero mucho y que están acá acompañando pero lo que quiero decirles porque este espacio es para hablar un poco de la realidad económica de la Argentina de la actualidad económica de la Argentina lo que quiero decirles es que lo que estamos viviendo son los resultados de un programa económico neoliberal obviamente que estas son palabras y son palabras económicas técnicas que es neoliberalismo uno debe explicarse un poco más pero lo cierto es que nuestra historia y nuestra historia no tan lejana muestra épocas donde se aplicaron exactamente las mismas medidas y esto me parece que es muy importante tenerlo en mente porque no es que el gobierno de Macri solamente no cumplió las promesas electorales sino que vino a aplicar un programa económico que no es ni moderno ni novedoso ni tiene que ver con lo que encontró o con lo que faltaba sino que es un programa económico como se dice en el en el mercado del cine y de las series es un enlatado no es a medida es enlatado y se ha aplicado varias veces en la Argentina y muchísimas veces en otras latitudes es decir se ha aplicado en situaciones muy diferentes lo que es siempre igual es el resultado esto da mal se aplica acá se aplica en Grecia se aplica en España se aplica en Chile se aplica siempre termina de la misma manera hoy hacía la cuenta recién hacía la cuenta el dólar a 40 fíjense el final 2001 de la convertibilidad llevó el dólar de 1 a 4 y ahora pasamos de 950 a 40 es decir que las cosas misteriosamente empiezan a sonar conocidas ¿no? empiezan a repetirse todo el mundo está hablando de convertibilidad de 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 2001 que son todas cosas complejas trágicas y uno tiene que ser lo más serio y menos catastrofista que pueda ¿no? y menos amarillista que pueda no solo porque el amarillo es un color que digo amarillista en términos de no venir a pregonar catástrofe pero quiero decirles porque me parece importante para todos ustedes que pese a la propaganda oficial este es un gobierno que prometió una cosa hizo otra pero además cuando la hace oculta lo que hace y trata de ocultar sus resultados es un gobierno triplemente mentiroso yo creo que era inimaginable incluso cuando tuvimos otros gobiernos neoliberales y ustedes recordarán ¿no? por ejemplo la propaganda de la silla bueno cuando nos tocó el neoliberalismo a Martínez de Hoz el tipo dijo yo voy a destruir la industria nacional ¿no? que eso era algo que iba a pasar si aplicaba todas las medidas que trajo ahora nosotros tenemos un gobierno hoy que no dice eso niega que se está rompiendo la industria nacional si se está rompiendo niega que eso tenga que ver con las medidas que toma e incluso miente cuando toma las medidas acá lo tengo Ariel Aguilar que es un dirigente empresarial que es además del sector de marroquinería y yo le pedía que me trajera las estadísticas de importaciones en su sector es un escándalo desde el primer día el gobierno abrió las importaciones de una forma totalmente indiscriminada ahora ¿qué pasa si vos abrís las importaciones? y bueno evidentemente vas a tener un sufrimiento de tu tejido industrial pero me acuerdo estar discutiendo lo con las autoridades del gobierno todavía hoy no reconoce que hayan abierto las importaciones es un gobierno muy mentiroso y cuando empiezan a fundir las industrias en vez de es enloquecedor lo que están haciendo en vez de permitirle a la gente que tenga un razonamiento que una a la realidad en la que vive con lo que el discurso oficial dice con lo que los diarios dicen los diarios dicen una cosa el gobierno dice una cosa y lo que le pasa a todo el mundo es otra es enloquecedor es un experimento social una ingeniería social de propaganda que yo creo que no tiene antecedentes hay que remontarse a situaciones muy extremas para poder ver una cosa así es muy cínico y muy mentiroso su programa económico es un programa neoliberal que consiste como dije en abrir las importaciones lo hicieron en los 90 lo hicieron en el 76 lo está haciendo Macri que consiste en dejar entrar y salir capitales de manera absolutamente indiscriminada y poner muy alta la tasa de interés interna esto que todos dicen la levaca ahora están a 60 no es un lío que tuvieron todos los gobiernos neoliberales por eso y no en vano conocimos la bicicleta financiera de la época de Martínez II y conocimos la bicicleta financiera que se armó durante la convertibilidad y estamos viendo la misma bicicleta financiera ahora pero no es que pasó porque justo o porque se encontró una herencia o porque le subió y acá hay dos casos muy claros porque bombardean con este discurso todo el tiempo la pesada herencia ¿no? estas dos medidas neoliberales del programa del recetario del decálogo de los 10 mandamientos de lo que tiene que hacer un gobierno neoliberal vinieron las hicieron sus resultados son obvios si vos abrís las importaciones obviamente la producción local sufre si al mismo tiempo ponés la tasa de interés por el cielo tenés un modelo que te lleva a la especulación porque el mejor negocio hoy en la Argentina es la especulación casi diría el único negocio viable pero no es solo eso por efecto comparativo es que además ningún negocio se puede sostener porque cualquier negocio dígame acá hay comerciantes necesita el crédito comercial o sea del proveedor o del banco o descontar un cheque en la cueva donde sea no puede funcionar ningún negocio sin crédito si vos ponés la tasa de interés a 47 a 60 puntos fundís los negocios abrí la importación y fíjense estas dos medidas que en otros gobiernos se explicaban se defendían este gobierno neoliberal las niegas no tienen nada que ver con ellos esto no pasó y cuando ocurren los efectos es enloquecedor es como que te estén dando martillazos en la cabeza y te digan ya están lastimados en la cabeza y te siguen dando o decís sí porque me está pegando martillazo si no esto no tiene nada que ver conmigo lo que está pasando es muy perturbador es una tarea muy difícil la que tenemos a nivel comunicacional porque no es solo el gobierno es el sistema de medios de comunicación las grandes consultoras hasta el fondo monetario si uno lee el documento del fondo monetario entonces deben estar así como Dujovne lo querían renunciar los encargados de Argentina en el fondo monetario internacional deben tener una pata afuera también porque debe ser el único caso en la historia del fondo monetario que un programa firmado por el fondo se incumpla a los dos meses en letra muerta y pusieron plata o sea que estamos viviendo cosas muy extraordinarias y casi diría estrafalarias porque no lo que está pasando obviamente a nosotros nos decían la campaña del miedo era previsible que Macri fuera a aplicar un programa neoliberal pero claro estaba haciendo una campaña completamente distinta de esto voy a hablar ahora un poco porque estemos ven hasta hoy adelantos o como se llama ahora spoiler cuento lo que voy a decir pero abrir las importaciones generar esa bicicleta financiera con libre entrada y salida de capitales y vuelvo recalco lo de la mentira hacía poco que habíamos terminado nuestro gobierno el gato era el 16 de diciembre seis días y el gobierno anuncia le ponen en todas las tapas de los diarios como una excelente noticia que se había se acuerdan abierto el CEPO era un discurso prácticamente sanmartiniano el que daban no seamos libres ahora si cada uno va a poder comprar dólares y mientras decían eso por abajo de la mesa retiraban todas las regulaciones que tenía nuestro banco central para impedir la entrada y salida de capitales financieros especulativos todas hoy Argentina es un paraíso especulativo vos metés plata y la sacás y no te preguntan si es del narcotráfico eso hicieron vieron otro día anunciaron como una buenísima noticia que se iba a poder comprar cada uno de ustedes cinco millones de dólares parece joda cuando lo digo pero fue una noticia muy positiva en todos los diarios de circulación masiva en la Argentina porque vos no lo dejabas hacer claro la maldad nuestra exacto dicen una cosa hacen otra niegan sus resultados y cuando los resultados se descubren se lo atribuyen a la pesadherencia se lo atribuyen a la tasa de interés internacional se lo atribuyen a la situación de Brasil se lo atribuyen a la lira turca acá llegó Justo Moreno un diputado nacional de nuestro espacio así que dos elementos del programa este tercer elemento del programa este reducción de salarios otro punto también si aparece un gobierno neoliberal olvidate viene a bajar salarios no es que le pasa sin querer porque la inflación porque las paritarias porque no sé qué porque tal sector es un objetivo central de las políticas neoliberales reducir los salarios ahora en un ratito les explico por qué y para qué lo quieren hacer o cómo lo justifican ellos en su en su discurso y en su teoría pero bajar los salarios la reducción salarial es una política deliberada de los gobiernos neoliberales por algo pasó en los 90 por algo pasó en la época de Martínez II vienen a hacer eso después ajuste fiscal esto que al principio decían nos endeudamos para no hacer el ajuste ¿se acuerdan? y ahora están haciendo el ajuste porque se endeudaron porque fíjense que la plata no les alcanza porque tienen que pagar los intereses de toda esa plata que tomaron teóricamente para no hacer el ajuste o sea que los dos elementos ajuste y endeudamiento son centrales de la política neoliberal siempre lo fueron pero entonces y si digo esto porque uno puede pasarse el día tratando de caracterizar y viendo las internas del gabinete ahora estos elementos endeudamiento ajuste reducción de salario apertura importadora especulación financiera y quita de subsidios que me faltó decirla a ver cuando yo iba al Fondo Monetario Internacional yo de nuestro gobierno me pedían que hiciera esto para que les quede claro te daban las estadísticas y decían vos tenés el salario muy alto administrar las importaciones vos tenés mucho gasto público vos tenés subsidios todo era la lista este programa es un programa económico que se ha aplicado 300.000 veces ustedes me preguntarán por qué quieren bajar los salarios para qué o qué excusa tienen bueno que Argentina no es competitiva en el mundo ¿no? que las empresas no invierten acá porque hay demasiada hay demasiado ellos lo llaman inflexibilidad en el mercado de trabajo o sea que los salarios del mercado de trabajo nos gustan como si el salario fuera qué sé yo la mandarina una latita de Coca-Cola que puede subir y bajar de precio eso hay que cambiarlo ¿saben qué es la inflexibilidad del mercado de trabajo? ¿saben cómo se llama la inflexibilidad? en la teoría económica se llama el mercado de trabajo es inflexible ¿saben cómo se llama la Argentina? eso tiene un término técnico peronismo se llama peronismo es además lo que le dificulta la tarea mucho más que lo que han hecho en otros países hay países donde este programa lo han aplicado ¿por qué? porque si vos bajás los salarios achicás el Estado detonás el mercado interno abrís las importaciones dejás que tu país sea un engranaje dentro del mecanismo de especulación financiera internacional de reciclaje de fondos si vos hacés todo eso te queda un país pero es un país que tiene un pequeño sector vinculado a determinadas actividades muy próspero que le van muy bien no sé si alguno de ustedes conoce algunos lugares de América Latina Chile México Perú Colombia son así la economía moderna digamos lo que anda bien son las cuestiones vinculadas a las materias primas sea petróleo sea cobre sea algún mineral en el caso argentino eso agregaría alimentos después hay algo especulativo y poco más olvídate de la industria la excepción en esto es México que se ha convertido en un lugar donde Estados Unidos tercerizó una parte de su producción pero con salarios miserables de hambre como también hay que decirlo ocurre en China donde los salarios son tremendamente bajos eso es lo que le queda al tercer mundo o sea que esta política tiene un futuro ¿qué es eso? una sociedad estratificada dual con una mayoría enorme en condiciones de de semi pobreza permanente hoy me decía me contaba un compañero que allá en Brasil vieron que en Brasil Temer una de las primeras cosas que hizo fue imponer una reforma laboral hay contratos al dato de esto por un día por un día eso es todo o sea que un mes se compondría de 30 contratos de un día en condiciones desastrosas eso es un proyecto para la Argentina y fíjense porque quiero hacer una quiero hacer una observación sobre una cuestión central que se discutió mucho y que me gustaría obviamente es una hipótesis y para colmo se me ocurrió hoy a la mañana y para peor no la discutí con nadie así que puede ser un gran bolazo pero lo quería comentar porque ahora hablando de esto me parece que tapiola para pensarlo así fíjense esto que hace una masa enorme de pobres y una masa diminuta de ricos que además viven en barrios privados amurallados ¿no? prácticamente con bueno el ejército muchas veces cuidando ese es un modelo para la Argentina ahora ¿qué falta ahí? yo decía falta el peronismo pero ¿qué falta también en esas sociedades? el sector medio la clase media yo voy a decir algo que puede parecer medio un sacrilegio pero a mí me parece que el peronismo aún el peronismo de Perón fundó la clase media argentina porque nosotros conseguimos que un laburante en vez de ser una persona que viviera en condiciones de pauperismo y de inestabilidad total y de incertidumbre total fuera una persona con derechos que pudiera acceder a un salario digno que se pudiera ir de vacaciones todo eso que dice este gobierno que era una fantasía lo conseguimos lo que no esperaban era que lo consiguiéramos con los trabajadores con la clase trabajadora cuando uno ve esta idea rara porque las clases tradicionales son los empresarios los trabajadores en todo caso los dueños de la tierra esas son las tres clases clásicas y la clase media no es una de esas clases no aparece en la distinción clásica sociológica clásica que es la clase media son sectores diversos del comercio de la pequeña producción pero en el caso argentino también entre los trabajadores que accede a condiciones de vida que por ingreso claramente lo sacan de la pobreza la incertidumbre y eso se logró con toda política del peronismo en la Argentina porque acá me dicen que hay maestros la educación pública y gratuita fue una forma de convertir porque cuando vos como quiere el gobierno actual cuando vos convertís a la universidad en algo solamente arancelado se convierte en un acceso restringido solo a los sectores altos fíjense que tanto lo quieren hacer que a la señora que hoy es gobernadora de la provincia se le ocurrió tratar de implantar que eso era inevitable que los pobres nunca llegan a la universidad la gobernadora debería dejar de tocar timbres y recorrer las universidades nacionales si se anima para ver como después de 12 años de nuestro gobierno las universidades se llenaron de pibes que son primer estudiante universitario de toda la familia en toda su generación bueno a mi no me gusta porque siempre se suponía que la clase media era patrimonio de la derecha y preocupación de la derecha se suponía ahora yo digo ¿qué está haciendo el gobierno de Macri? ¿quién es la víctima más grande del gobierno de Macri? y los sectores medios obviamente uno tiene que decir que los sectores carenciados van a sufrir más claro pero incluso para los sectores carenciados probablemente habiendo aprendido de la crisis de 2001 porque en la crisis de 2001 llegamos con muy poco estado en los sectores más vulnerables Macri no desarticuló el sistema de política social que había creado nuestro gobierno ahora hay que decirle también a los compañeros que están muy entusiasmados que entonces Macri o su ministra o su ministra de desarrollo social tienen una parte buena lo hicieron para que no les explote el país para poder aplicar su política tranquilo y ni bien encontraron un espacio que le queda a todo el mundo claro devaluaron y denigraron esas políticas sociales las están haciendo pelota fíjense que ahora en estos días lo que van a perder quien cobra una UH quien cobra una jubilación mínima son sectores distintos pero también nosotros convertimos a los jubilados de la Argentina esto no pasa en ningún lado de América Latina veo que incluso uno ve las películas y ve que las familias viven ampliadas con los padres con los abuelos porque es imposible que un abuelo en muchos países de Latinoamérica conserve su independencia y su dignidad porque no tienen una jubilación mínima no tienen un sistema de jubilaciones miren estos tipos que vinieron a prometer que iban a subir las jubilaciones lo que terminaron haciendo en diciembre del año pasado trajeron al Congreso un plan para bajar las jubilaciones y todo eso diciendo que los que habíamos hecho mal las cosas con los jubilados éramos nosotros yo les quiero decir que en Argentina es el único país de la región donde prácticamente un 100% de los adultos mayores están jubilados y eso tiene un solo nombre Peronismo Néstor y Cristina le dimos acceso convertimos a los jubilados en clase media también lo cual impone y ahora ellos los están convirtiendo en pobres porque hoy una jubilación no alcanza una canasta básica ¿no? es lo mismo como lo votaron bueno de eso voy a hablar un poco en la plaza de eso voy a hablar en la plaza pero lo que quiero decir y para ir específicamente a los sectores que Alberto hoy reunió acá cuando uno se pregunta qué le pasa al comerciante qué le pasa a la PyME bueno le pasa a esta política pues yo la digo así bueno apertura importadora bueno digo todas estas cosas pero vamos una por una le pasa que si vos abrís las importaciones de un país el tipo que tiene una PyME se encuentra un aluvión de competencia externa que no es competencia justa porque una de las cosas que hacen las grandes multinacionales los países hay dos factores por lo cual la apertura indiscriminada no genera una competencia justa que mejora tu tejido industrial el primero es porque cuando uno abre sus importaciones te vienen a ganar el mercado y para ganar el mercado venden abajo del costo muchas veces se llama dumping ¿no Sandra? se llama dumping es vender más barato de lo que le sale porque no le importa después de que funden a todos y acá en la Argentina ha pasado con varios sectores donde se morfan el sector una vez que eso está hecho suben el precio y te sale 10 veces más caro que antes ahora tenemos un gobierno que cuando viene una importación más barata dice porque son ineficientes nuestros empresarios raro que venga de uno de los gobiernos más ineficientes de la historia ya no pueden hablar de eficiencia han hecho cualquier desastre desde la gestión pública y ¿qué le pasa entonces al comerciante? ¿qué le pasa entonces al productor? que le abren las importaciones tienen competencia desleal porque le entra de afuera más barato y porque hoy el mundo está en una crisis entonces hay sobrantes buscando donde colocarse y creo que de esto se dieron cuenta de todos los presidentes del mundo todos menos uno que Macri tiene su mérito ¿no? hay que ser bien capo ¿no? capo no hay país que no esté con una política de protección de su industria y uno dice claro un país chiquito que tiene industria débil no Estados Unidos de Norteamérica está protegiendo su industria imagínense si nosotros tenemos derecho o no a proteger lo que es nuestro entonces apertura importadora te pone competencia desleal quita de subsidios el otro lado se llama tarifazo y déjenme explicar algo para que quede mi opinión bien en claro bien en claro ¿cuál es mi opinión? porque lo voy a decir extremo es como si fuera mi opinión pero la verdad es que me parece que no es difícil compartirla nosotros yo estoy absolutamente de acuerdo con los subsidios a la energía porque además voy a definir lo que nosotros en Argentina empezaron a llamar subsidio subsidio no es necesariamente que el Estado ponga plata en algo para la definición de los medios de comunicación oficialista del gobierno actual del anterior ministro de energía del actual ministro de energía subsidio es que la energía en la Argentina no se venda a precio internacional si se vende más barato de lo que sale en Uruguay por ejemplo que importa toda su energía o en Chile que importa toda su energía entonces hay un subsidio y yo estoy totalmente en contra de esa definición ¿saben por qué? porque Argentina tiene petróleo y tiene energía entonces si alguien te dice que estás obligado a venderlo a precio internacional me hace pensar que el que te lo está diciendo es dueño o gerente de una multinacional que quiere vender ese barril de petróleo no a lo que le costó sacarlo de nuestra Patagonia sino a lo que lo puede vender si lo coloca en el mercado externo nuestra política era la contraria y además fue uno de los resortes y de los ejes de la industrialización argentina Argentina tiene petróleo y gas y ese petróleo y gas no se usa para qué no se usó históricamente desde la creación de YPF pero particularmente durante todos los gobiernos peronistas eso no se usó para que se enriquezcan los que tienen la concesión si son privados en una época se usó ese recurso para que se desarrolle la industria y para que viva mejor nuestra gente a eso llamo yo subsidio quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo y orgulloso de haber tenido un gobierno que usó la energía en favor del crecimiento y la inclusión de Argentina pero bueno cuando vos sos un comerciante que hay varios acá y te suben las tarifas y te la ponen a precio de Manhattan y bueno tenés un problema de costo si además te ponen la tasa 60 y no podés contar un cheque si no es a 100% o cosas por el estilo entonces evidentemente tenés otro problema más de costo y de financiamiento y después sobre eso esto sí me voy a repetir así que aviso si alguien quiere escucharlo después pase esta parte por alto pero es el otro tema que quería hablar con los comerciantes y que quería hablar con los pymes de acá que es que el otro factor que está que está complicando y probablemente el que más está complicando el desarrollo de nuestra industria nacional de nuestro comercio de nuestra situación económica es la caída de la venta me hablaban yo estuve informando un poco 45% de caída de ventas están informando por eso cierra como decía Alberto un comercio una pyme por día porque cabe la mitad de lo que había antes y en realidad suele ser menos de la mitad porque esa contracción se lleva puesto a todo el mundo porque todos los que tenían una estructura mayor no la aguantan y por qué pasa eso por qué cayó la demanda y por qué hay una política deliberada de reducción de salario y reducción del gasto público que hace caer los sueldos de maestros de empleados públicos que hace caer las jubilaciones de nuestros mayores entonces hay una caída de la venta que acabo de vincular de explicar por qué estas políticas neoliberales siempre tienen este resultado es inevitable es así si vos haces esto es imposible que ocurra otra cosa y está pasando más allá de lo que digan que hablen de la herencia que hablen de la situación del mundo de la tormenta esta es la política que han traído al país de nuevo y lo relaciono con la pesada herencia porque la verdad es que ¿qué tenemos nosotros que ver con la apertura importadora? ¿por qué? la pesada herencia sería que se encontraron un problema que querían solucionar y tomaron una medida aunque sea dura ¿cuál es? ¿por qué tenían que abrir las importaciones? ¿por qué tenían que poner la tasa 60 y dejar que entre los capitales y se vayan como si fuera esto un paraíso fiscal? no tiene nada que ver con nosotros ¿por qué tenían que reducir los salarios? excepto que asuman que quieren un país de nuevo primario subdesarrollado entonces estas políticas puestas todas en línea tienen el resultado que hoy estamos viendo y esto también explica por qué siempre el neoliberalismo viene a bajar jubilaciones hablándole que también sé que acá nos acompañan jubilados ¿por qué viene a bajar sueldo docente? ¿por qué esta política de especulación financiera pone al Estado convierte al Estado en proveedor de dólares para la fuga de capitales? entonces empieza el camino del endeudamiento no es para cubrir el déficit no se han endeudado para cubrir el déficit no fue para eso porque el déficit fiscal que además casi lo duplica en estos meses con el que dejamos nosotros tienen casi el doble ya que si venían a curar el déficit el doble es peor ¿pero por qué? porque para sostener la bicicleta financiera tomaron esos dólares pero la verdad es que el déficit está en pesos ahora a medida que se endeudan en dólares la carga de intereses es cada vez más grande y si mientras devalúan en pesos es cada vez más grande por eso decía hoy el renglón del gasto público más pesado abajo de salario que es como 70 y pico por ciento de todo el gasto público son intereses de deuda cuando yo me fui del Ministerio de Economía de cada 100 pesos que recaudábamos 6 los teníamos que usar para pagar intereses de deuda de todo tipo hoy eso va a llegar a 15 o sea que la carga de intereses empieza a comerse a los maestros a los jubilados a la obra pública y claro ¿qué problema tenemos con este gobierno? que este es el plan pero al mismo tiempo y esto probablemente esta vez sea donde más claramente se vea los que están llevando adelante este plan en primera persona son los principales beneficiarios de ese plan son ellos son ellos o representantes del sector agrario concentrado o representantes del sector financiero o inversionistas en las energéticas o sea que esto además de ser un destrozo nacional es uno de los choreos más grandes que hemos visto en la historia argentina porque los que lo están llevando adelante ni siquiera es a nombre de otros es a nombre propio los funcionarios es el patrimonio de los funcionarios cosas que en nuestro gobierno un centésimo de eso sería escandaloso a ver si a mí me encontraba media empresa en un paraíso fiscal por lo Panamá que era un desastre bueno Macri tiene 56 o sea que tienen los instrumentos tienen el cómo tienen la firma están haciendo eso a mí me parece que es un momento donde uno ve a un gobierno llevando adelante una política habiendo mentido mucho cuando llegó al gobierno mintiendo mientras está en el gobierno mintiendo sobre las consecuencias mintiendo sobre la responsabilidad de sus medidas esto es impresionante pero yo creo que hoy hay que estar bastante dormido para no darse cuenta de que esto es así y obviamente ellos tienen mecanismos tienen esos instrumentos que usan de la propaganda de los medios de comunicación de la propia bueno los trolls han desplegado un armamento de manipulación social inmenso pero nosotros tenemos a mano algo que la verdad que es una vieja receta que tenemos porque hoy muchos de ustedes están sufriendo estas políticas y ahí viene Marcos Peña o alguno de estos decirle que es culpa de la lira turca o la gobernadora Vidal sobre la que quiero poner un párrafo la gobernadora Vidal tiene una responsabilidad inmensa sobre lo que está pasando doble responsabilidad responsabilidad porque es la que le juntó los votos a Macri en la provincia de Buenos Aires con las mismas mentiras con las mismas campañas segunda responsabilidad porque Macri perdón Vidal en vez de cuidar a los bonaerenses como gobernadora al único que cuida es a Macri a lo único que se dedica todo el día es a cuidarlo a Macri a tratar mientras ejecuta sus políticas a tratar de cubrir al gobierno nacional y esto es muy importante porque me parece que esto funciona en tándem ¿no? son las dos cosas sería la cara sensible de un gobierno absolutamente insensible y me parece que la gobernadora cuando habla sin guión cuando piensa que no hay cámaras cada vez que pasa esto se le escapa lo que realmente piensa lo que realmente piensa lo que realmente representa y lo que realmente han venido a hacer yo hoy la verdad no sé cómo andamos de tiempo quería primero hacer una descripción general porque a ver el dólar ha subido hay mucha inestabilidad financiera tiene grandes problemas el gobierno para conseguir fondos afuera el Fondo Monetario Internacional no termina de firmarle esas son unas situaciones que el gobierno trató de atribuir a la inestabilidad económica internacional a cualquier cosa pero la verdad es que este programa económico vuelve a la Argentina un país absolutamente vulnerable absolutamente frágil desde el punto de vista financiero cosa que es mucho peor en un marco en una situación internacional inestable como la que tenemos hoy es doble la irresponsabilidad de Macri es doble porque la verdad que el otro día decía no, esto pasó porque Estados Unidos subió la tasa de interés bueno de nuevo otro récord de Macri es el único tipo en el mundo que no sabía que Estados Unidos iba a subir la tasa de interés Ariel hace cuánto empezó esto tres años que anunció que va a subir la tasa de interés la viene subiendo son todas mentiras pero qué problema tenemos nosotros abrió las importaciones abrió la entrada y salida de capitales con lo cual cualquiera una guerra comercial a nosotros nos pega doblemente entre China y Estados Unidos los movimientos financieros internacionales los capitales que se van y entran y en otros países tienen algún tipo de filtro acá están en completa libertad entonces te vuelca el tipo de cambio en 10 minutos es pura y absolutamente responsabilidad de Macri lo que está pasando porque además Macri dice que tiene un grave problema internacional que le está afectando su política porque subió 1% la tasa bueno a nosotros nos tocó la crisis de Lehman Brothers ¿se acuerdan? que es la crisis más grande desde la segunda guerra mundial y la cuestión además de criticar a Macri además de mostrar lo que está haciendo además de ir a disputar la explicación y de velar digamos los misterios y las mentiras de lo que dice me parece que es importante también ser muy consciente de ciertas cosas que en todo este revoleo y en todo este este proceso de bombardeo mediático a veces se pierde nosotros estuvimos 12 años en el gobierno con la crisis más grande del capitalismo reciente y tuvimos alguna dificultad pero teníamos un gobierno que ante una situación así consiguió que no se perdieran fuentes de trabajo que no cerraran nuestras industrias que no cerraran nuestros comercios que el salario siguiera alcanzando para llegar a fin de mes que los jubilados siguieran comiendo que es decir que ahora van a venir con que todos los gobiernos son iguales con que todo da lo mismo yo les pido por favor para que esto no termine y desemboque en la antipolítica en la decepción en la desilusión de otros programas fallidos que les dejemos en claro a toda la gente que no todos los políticos son iguales ni todos los gobiernos son iguales ni todos los intendentes son iguales porque algunos están al servicio de la timba financiera de las grandes corporaciones y otros como es nuestra tradición como es nuestra militancia están al servicio de las necesidades de nuestro pueblo de nuestra industria nacional por eso yo les quiero pedir un aplauso para el compañero de Calcio que tiene la responsabilidad de gobernar un municipio que recibe esta política como su abrazo y que tome las medidas que hay que tomar y que hace la denuncia que hay que hacer muchísimas gracias bueno seguimos invitando aplausos 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 aplausos